8 segundos, 9 segundos, 10 segundos arrancando. 16 segundos. En la primera parte de la competencia, y Chosley por un lado, y Chosley un del otro. Las hermanas tienen que competir esta vez en contra, y esperar que los capitanes interinos, como se los ha llamado en esta ocasión, puedan hacer la parte final, cada final del trabajo. Y esta parte creo que es importante, Jaime, que lo recalquemos, porque una cosa es lo que puede hacer el equipo como equipo. La siguiente parte, la final que hacen los capitanes en esta instancia, es darle el estocado final con algo también de fortuna, llamémoslo así, porque un capitán también la necesita. Importante, en 50 segundos estamos viendo la evolución o el arranque de cada uno de los competidores, porque a pesar que están siendo evaluados los capitanes interinos, ya estamos viendo por primera vez a cada uno de los integrantes y de los competidores de calle 7, en función de equipo. Vincent y Julián ya trabajando en el enganche de este saco que tendrán posteriormente que lanzarlo. Vamos a ver cómo le va, cómo están, si están afinados con la puntería, si tienen buen equilibrio, y si les permite esto hacer que uno de sus equipos gane. Creo que eso va a ser también fundamental para que ellos lo vayan a apreciar como capitán, en caso de que sí sea. Lo hace primero Vincent. Ahora lo hace seguido Julián Gaspos. Un minuto con 26, se está enganchando, 1 con 30, ya está llegando, lanza, 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 lanza. Y sí, señores, lo hace, lo hace, lo hace Vincent, increíble. Vincent Gaspos, correcto, su trabajo. También ahora Julián Gaspos unos segundos después, Jocelyn trabajando junto con Manuel Melo. Manuel que viene en esta segunda etapa de su instancia en calle 7 recargado para demostrar lo que no pudo demostrar en la séptima. Vamos a ver qué sucede en la octava. Ganándole tramos importantes, Jocelyn, su hermana, a la vicecampeona, Jocelyn González. Dos minutos de competencia, tenemos uno a uno, ese es el momento. Cándo se cola correctamente, se nota en abril. Ya está ahora, en este momento, Raab, Raab. Dos minutos con ocho. Interesante el trabajo de los amarillos venciendo por segundos a los rojos. ¿Te la ven? Bueno, el trabajo de los capitanes, porque no se ha permitido sacar demasiada distancia. ¿Tiene lo que hace también Kimberly? Ahora el trabajo es únicamente de los postulados. ¿Será que logran marcar esa diferencia? Esa fortuna de la que hablamos, que es sumamente importante en esta parte de calle 7. Dos minutos con treinta y dos segundos. Estamos mirando por primera vez a todo el elento de calle 7. Compitiendo. Dos minutos con cuarenta. Ya están pasando ahora. Está subiendo ahora. Bueno, estamos viendo lo que tiene que encestar. Lo hace ahora primero Julián Campos, correcto. Vincent Daniels queda atrás. Lo hace también con la puntería de los dos. Quiere decir que el factor fortuna es importante y lo están haciendo bien. Dos con cincuenta y cinco. Dos a dos con todo esto. Ayer lo estamos viendo en este momento. Ya está subida en este momento en Instagram la fotografía. La fotografía está volviéndome echando. Le mando un abrazo a la Ronald Nátigas, linda. Es linda. Seguye siempre. Ah, ahora su gigante. Vamos a ver cómo le va a Toño Bril en este regreso. Le quedó esquiva. La parte final del campeonato de la séptima. Pero ahora trabajando rápido y se lo da para RAP. Ahora Kimberly con Douglas. Tres minutos con veintidós segundos, señores. Dos a dos está esto. ¿Sabes dónde? RAP nunca suelta el saco. Se lo lleva con ella. Mientras que Kimberly pierde los segundos entre que lo bota, en que lo vuelve a agarrar. Y esos segundos le está permitiendo al equipo amarillo tener ligeramente la ventaja. Y ahora nuevamente se empata porque son los capitanes que tienen que hacer el trabajo. Julián Campos, correcto lo que hace. Bueno, hay una diferencia entre un equipo y otro. Uno son más rápidos y la técnica es distinta. Tres con cincuenta. Ahí va Julián Campos. No encesta. Vaya, qué problema. Y esto sí le puede costar porque ya va a ganar. Chance de oro. Chance de oro para el equipo rojo. Sí, señor, veremos. Le queremos mandar un abrazo gigante a Ángela Tenor y a los Juegos Panamericanos. Se clasificó a la final. A la final con veintidós segundos y cincuenta y nueve micro décimas de segundo. Es fantástico. Increíble. El día viernes a las seis de la mañana me parece que va a ser la final. Estaremos encantados. Increíble. Llegó a la final. Tenía ya medalla plata. Ahora llega a la final. Fantástico, en los doscientos metros planos. Genial, entonces, un orgullo para el Ecuador. Vamos evolucionando. Vamos para arriba en deportes. Vamos muy bien. Cuatro con veinticinco. Continúa el equipo rojo adelante. Allá va a Diosdí González. Diosdí González pasando de lado a lado. Ya está llegando. Ahora está lanzando Douglas Lascano. Douglas Lascano ingresó. Pregunto algo. ¿Volvió a caer el de Julián o no lo podió trepar? No, nos recién treparon. Qué problema. Se está quedando un montón. Se ha quedado. Ya está de hecho cuatro con cuarenta y dos. Este panorama tratando de darle consejos a Jolín para la siguiente parte de la competencia. Terrible la demora que tuvo el equipo amarillo que iba liderando. Ahora es el equipo rojo con Vincent Daniels como principal protagonista de esta competencia. Vamos a ver si logra ser el capitán de su equipo. Pero está metiéndole lo que se necesita. Ahí está. Ahora lo hace Julián. Vamos a ver si lo lanza. Sin embargo, hay una vuelta a la ventaja con lo que hace el equipo rojo. Vamos a ver si lo lanza. Necesita algo de fortuna. Pero también, también, puntería. ¡No! ¡Puntería, no! 5 con 16, señores. Está llegando. Tampoco el equipo rojo. Se le cae también. 5 con 20. Continúa ahora. Veremos si Julián Campos puede redimir lo que pasó en su lanzamiento. Atención. Fue netamente lanzamiento. Santos rayos. Santos changos, Batman. Fue netamente lanzamiento que retrasó el equipo amarillo. Atención con el detalle. O sea, ¿usted estaba tratando de compararme mi cuerpo con el de Kerley? Estamos complicados ahí. En cantidad de masa yo la tengo dividida en otras partes. Hermano, la magia de la televisión. La magia de la televisión. 5 con 42. Me reduje. Se le cae a Julián Campos y la fortuna hoy no está con él. Que no juegue al pozo mío. ¡No, no diga eso! Más bien, sí. No, si está con mala fortuna. Se acumuló. 5 con 55. Continúa 3 a 2. Esto delante del equipo rojo. Ya está lanzando Vincent. ¡Uy, está fino! ¡Hoy lo hace Vincent Erious! Este señor está fino. Para ser cubano tiene un nombre muy gringo, Vincent Erious. Claro, es como cuando fue buscar a April. ¡Vamos! Julián ahora con el retraso complicado y no me refiero al retraso, no. Es el de competencia. Se le cae nuevamente a Julián. ¡Vincent! Ya está desmotivado ahora. 6 minutos con 22. 4 a 2 el equipo rojo adelante. ¡Qué gran trabajo del capitán! Empezando desde la cabeza, el capitán haciendo un gran trabajo dirigiendo muy bien a sus compañeros. Y sus compañeros, claro, que se sienten esa reprosidad. Se está haciendo lo bueno. Yo hago lo mismo y ahora gano. Y Douglas comienza a celebrar desde ya con Kimberly. Kimberly le dándole la ventaja. Se emociona, sonríe. Cuidado, se le salen los dientes de emoción. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién, a quién? Aquí, con los dientes de afuera. Pero no se queda correcto y se le quedan ahí. Es que está feliz, por eso va así. J con 52. El equipo amarillo diciendo, bueno, ya, o sea, toca. Vamos a hacer lo que se pueda. ¿Qué es ser ríe, señor Alex? ¿Sale un par de eso? 7 minutos. Por cierto, muchos comentarios con el mechoncito. ¿Con el mechoncito de Pepe Le Pú? Con el mechoncito de Pepe Le Pú, ¿ah? 7 minutos con 8. ¡Ay! ¡No! Lo que pasa es que Julián, por ejemplo, en fútbol, jugaba de 5. Él no tenía puntería. Él no necesitaba la puntería para ganar. Entonces, bueno, ahí está. Complicado el trabajo de los amarillos. Su capitán no le está permitiendo tener más ventaja. 7 con 35. 7 con 40. ¿Qué competencia se viene, señores? 7 con 42. Continúa durazcano ahora. ¿Qué está saliendo? Atención, señores, porque está ingresando ahora. Es Milquet que está en la parte baja ahora. Veremos, señores. 7 con 52. 5 a 2. ¿Qué paliza? Míralo a Toño Abril, ¿ah? Míralo a Toño Abril. Molesto. Muy molesto, Toño. Por lo que pasa, el equipo amarillo no lo está huyendo. Kerley Campo Verde piensa que todavía recién van a arrancar, que todavía está quitando la bandera. 8 con 9. Se va a terminar en cualquier momento, señores. 5 a 2. 5 a 2. Dios mío. Sin codos. Terrible. En 8 minutos con 16, no le alcanza. Ahí va el muchacho. Bueno, tenía que fallar alguna, ¿no? Así es, ¿no? Que no hay que elogiar mucho, porque si no después ya... Por eso yo estoy diciendo que Julián no lo hace bien. A ver si ahora lo hace. 8 con 30. Julián Campos. Concentra Town. Competencia de largo aliento. 5 a 2. Allá va, no falla Julián Campos. 8 con 40. Atención, señores. 6 de la tarde con 30 minutos. 8 con 45. Como decían en mi barrio, más chueco que Pate Playo. ¿Pate Playo? ¿Cómo es ello? 8 con 57. ¡Oye, la en boca! ¡Caguabonga! 9 con 30. Bueno, creo que esta competencia ya tiene un ganador y un justo ganador. No solo por el trabajo de los competidores, sino por la buena fortuna de su capitán. Julián sigue errando. Dos en sexta nada más. Dos aciertos de Julián Campos. 9 con 20. Más errado que marido sin anillo de compromiso. 9 con 25. Errado el compadre. 9 con 30. Yo lo que pienso es que le está moviendo el tanque. Eso es lo que pasa. Puede ser, ¿no? Esto con los movimientos telúricos. Toño Abril está molesto. Toño Abril no está contento. Más indignado que los hijos del yugo. Que le impusieron la ibérica audacia. ¡No! 9 con 40. ¿Este es el último minuto? Toño Abril más sentado que el niño castigado. Míralo ahí. Pónsele, ahí está. Ahí está Toño Abril. 9 con 55. Toño Abril. Sácate la mano de la cara, hijito, que estás en televisión. 10 minutos. Ahí está. Toño Abril. 10 minutos con 5. Está esperando a salir. Quiere competir. Bueno, no fue elegido Toño Abril, ¿no? No fue elegido Toño Abril en esta parte, ¿no? Compití porque está sentado, ¿no? Opa. Complicado. No, no estuvo Toño, ¿no? No estuvo, ¿no? No, perdón. Corriendo, sí. Claro que estuvo y es rapidísimo. Te acertó, entonces. Y es que no hay nada que hacer, si no la emboca no va a pasar nada. Tiene que continuar igual. Hasta Miguel Cedeño la emboca en boca. La emboca alguna. ¿Cómo la emboca? La emboca en boca. Raph se sienta al lado de Toño y le dice donde estés tu ñañito estaré yo. Es mi hermanito. Es mi hermanito. Hermano. Ahí está. La foto del consuelo. 10 con 47. Kimberly todavía como que no entiende la competencia y sigue moviendo las banderas para ver cómo arrancan los maulos. Acá se la calambra los hombros. A izquierda, acá no hay autos. No van a salir. Vamos, estamos en 11 minutos. Y Vincent diciéndole... Ay, muchacho. Tú sabes que para mí con problema de Gonzalo yo te lo dejo muy fácil. Vamos a ver si es que por lo menos la tercera de la marca, Julián. Vamos a ver. Vamos, Julián Campos. Crenti, Crenti. 11 con 10. No creyó todavía. 11 con 13. 6 a 2. El marcador. Vincent. Seguimos en 11 minutos. Me parece que no va a haber diferencia en el marcador. 11 con 20, señores. Alex no puede hacer eso. Bien, en el último minuto. Cualquier rato, señores. 11 con 13. Tienen que dejar de la posición que estaba, Alex. Vamos, Manuel. No pueden tocar los tanques, por favor. Vamos, tienen que continuar. No pueden desertar. No pueden dejar de competir. 11 con 33. Ahora sí, vamos. Continúa esto, pero solo hay uno en campo. Solo hay uno. Esta vez está en el campo. Míralo. Míralo. Confía en ti, Julián. Lo vas a hacer. Confía en ti. Oh, Dios. 11 con 45. Igual, seguimos confiando. JC. Vamos, Julián. Tú dijiste que querías hacer esta prueba. ¿Cuánto te dije? Enzaya. Pero al parecer no has hecho nada. Tú eres un postulante capitán. Vamos, demuéstralo. Gracias por el grito. Señores y señores. En este momento entramos al último minuto. Vamos. Último minuto. Sí, señores. Ahora 12 con 10. Jasti González. Jasti González. El equipo rojo quiere dar paliza. Quiere dar paliza. No han dejado de competir. No han bajado la velocidad. Creo que esto viene también por lo motivacional. Y están completos los rojos. Estoy escuchando. Isa, Isa, Isa. Comienza la paliza. No, los rojos comienzan a jugar al ecuaboli. A propósito del mundial de ecuaboli que se está realizando en el país en estos días. Los rojos se demoran, se ríen. Vincent dice. No, no se lo ponen al amarillo. Molestan más a los del equipo de Julián Campos. Qué relajo esto. La cara de Julián Campos. Esa no se los podía hacer donar. 2-5. Sigue jugando los rojos. Estos se van a jugar. Miren, están jugando pero con los sentimientos del amarillo. Alex, que va a tocarlo por él. La tercera, la cuarta, la quinta. Se va a tocar también. Él dice, vamos, le regalo. ¡Tiempo! 7-2 y esto terminó con el equipo rojo como vencedor. El equipo rojo quedará escrito. Quedará escrito lo que ellos dicen. ¡Tenemos la canción de Julián Campos. ¡Celera el equipo rojo, 7-2! ¡Vamos! ¡Celera el equipo rojo! ¡Ay, ay, ay! Lo complicaron. La carita de los amarillos, de pocos amigos. Bueno, esto es lo que sucedía en la competencia. ¡Qué relajo! Atención, señores, con lo que se viene. Atención. Bueno, a ver. Vamos a cambiar de tema y vamos a cambiar de ritmo musical. Quiero que, chicos, por favor, le presten atención a la pantalla y pongan atención a lo que va a pasar en este video. Mírenlo, por favor.